Y Toluca viajará a Puebla para la jornada 3. Para este próximo viernes, Toluca viajará a Puebla, donde disputará la jornada 3 de este clausura 2024. Los Diablos buscan su segunda victoria del torneo bajo el mando del director técnico Renato Paiva. Recordemos que en el último partido de la escuadra Escarlata, esta le ganó al equipo de Mazatlán con un marcador de 4 a 1. A pesar del buen resultado del Toluca, la afición señala que aún le falta al equipo mexiquense, mientras que otra parte de la afición se encuentra ilusionada por este nuevo torneo. ¿Y dónde podrás ver el partido del Toluca? Como ya lo habíamos mencionado, el partido del Toluca contra Puebla será este viernes 26 de enero del 2024. Si quieres verlo desde la comodidad de tu hogar, recuerda que puedes hacerlo, pues este partido será transmitido por la televisión en el siguiente canal, en TV Azteca Deportes, Canal 7. El horario del partido será a las 7 de la noche, así que apúntalo bien y así tengas tu botana lista para disfrutar de este viernes botanero. Y ahora sí, a la noticia que nos interesa, y es que Pedro Raúl deja al Toluca y es vendido al Corinthians de Brasil. Según pudo conocer Super Deportivo, los Diablos Rojos del Toluca alcanzaron un acuerdo con el apodado Equipo del Pueblo, quienes asumieron la tarea de repatriar al delantero. Raúl, delantero centro y media punta, arribó a las Escarlatas en la apertura 2023 a pedido de Marco Ignacio Ambriz. Allí, en su primer y único torneo completo, registró 4 goles y una asistencia en 929 minutos de juego, que pudo recabar en 19 partidos. Con Renato Paiva, solo disputó 60 minutos en la primera jornada ante Gallos Blancos, y posterior a ello en el segundo juego ante Mazatlán FC, que ganaron por marcador de 4 a 1 y no fue convocado. Ante la llegada de Alexis Vega y Diego Abreu, hijo del loco, el oriundo del Porto Alegre, regresa a su país, que abandonó a mediados del 2023, cuando dejó al Vasco de Gama tras un registro de 9 goles y 2 asistencias en 29 partidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!